El Dominicano Más Malo Mano de piedra, solo con una izquierda Te saco la mierda El album viene, no te me pierdas Vienes con DVD y una fundita de hierba Yo no soy tigre ni privo en loco Pero mira, no hay miedo de explotarte el coco Tirarte en la calle con el culo roto En cuero y llenito de sangre y mordo Pero déjame dejarme de eso Necesito una flaca que me tire un hueso Una que coma mucho pan con queso Con tremendo culo que me mames eso Ay, morenita con los ojos claros Que se los traga cuando yo disparo Y si no, a bueno, pa'l carajo Porque Yuyu ya no sirve mucho pa'l relato Sofrito, mamá Oye, Sofrito, mamita Sofrito, mamá Todo el mundo al garete en la vecindad Sofrito, mamá No andas con nosotros, no estás en na-na-na-na Sofrito, mamá No te equivoques con nosotros Porque te puede perjudicar Sofrito, mamá Oye, que bola Me, I just got back from Bogotá Beat nuts, T-Touch con otro más Pa' poner a todo el mundo aquí a gozar What? En los caseríos Me dicen que el nombre está encendido Mr. Capicú medio atrevido You know how I do Como un par de tiros vivo And I kick that lingo Doing it from NY to Santo Domingo Cuba, Puerto Rico, México lindo All over the globe They be playing a single Soy sincero con mis boleros Hablando de mi vida y voy chinchero A esa gente le debo That head not shit Pa' que te rompe el cuello Sofrito, mamá Capita, T-Tomingo Y Tony toca Sofrito, mamá Aunque tiene a las mujeres vueltas locas Sofrito, mamá Se ensotaron los cocos Se jodió la cosa Sofrito, mamá Con esta pista sabrosa Sandungosa y guapachosa Sofrito, mamá Hip hop on, requetón I'm the big gato You so rap on La limosina me lleva al avión And wherever we go La gente sabe la canción Si me ven en la calle Say what's up Y sigue If you talking mierda I'm gonna give you a chiclet Psycho less Más caliente Que pique Pregúntale a Tony Cause it's no secret Oye, mami, ven aquí Yo sé que tú quieres Un trago de Hennessy Ella le encanta la gasolina Fumando la medicina Party en la piscina Ábrete, mami Let me get between Ya Tú sabes This is not No juego Psycho less This is Olση Sofrito, ma bad Yeah Lle, 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 lle Sofrito, ma bad He começou Doesn't matter Sofrito, ma bad Le e le, lle, 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 lle Lle, le, lle... Sofrito, ma bad No te equivoques No te equivoques Soy me 82, mamá Laoâ Sofrito, ma bad No te equivoques Y ten cuidado, y ten cuidado, que te vas a llevar con todo Sofrito mamá 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 Mira quién es droga, ay, yo El dominicano más malo Yo Llego elmoreno lindo mano de piedra Solo con un izquierda te saco la mierda El álbum viene, no te me pierdas Viene con DVD y una fundita de hierba Yo no soy tigre ni privo en loco Pero mira, no hay miedo de explotarte el coco Tirarte en la calle con el culo roto en cuero Y llenito de sangre y mordo Pero déjame dejarme de eso Necesito una flaca que me tire un hueso Una que coma mucho pan con queso Con tremendo culo que me mame eso Ay, morenita con los ojos claros Que se lo traga cuando yo disparo Y si no, a bueno, pa'l carajo Porque Yuyu ya no sirve mucho pa' el relato Oye, sofrito mamita Todo el mundo al garete en la vecindad No andas con nosotros, no estás en na-na-na-na No te equivoces con nosotros Porque te puede perjudicar Sofrito mamá Oye que bola Me, I just got back from Bogotá Beat nuts, G-Touch con otro man Pa' poner a todo el mundo aquí a gozar What? En los caseríos Me dicen que el nombre está encendido Mr. Capicú medio atrevido You know how I do Como un par de tiros vivo And I kick that Altyazón